¡Señor, están a bordo! ¿Hemos sacado algo de los datos? Sí, creemos que la Federación está desarrollando su programa de nuna fábrica junto al puerto de Río. ¡La tercera flota controla toda esa costa! Por eso nos dirigimos al sur, para realizar un ataque de distracción a su plataforma Atlas, en pleno paso Drake. Quedan muy por detrás de las líneas, ¿qué ventaja tiene tomar la hora? La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la Federación. No quiero que tomen la Atlas. Quiero que la hundan. En posición. Igualmente. Tenemos visual. Llega la última patrulla. Procedido. ¿Han llegado todos? Afirmativo. Están todos. Nos vemos arriba. Logan, la cámara, en marcha. Cargas listas y todo el mundo en casa. Vamos a presentarnos. De golpe. Que caigan. ¡A por ellos! ¡Todo es pegado! ¡En marcha! ¡Suelten las bombonas y suman! Máscara. Vamos a la plataforma antes de que se monthsere. Dispara que nos sirve a no prove. ¡Todo es pegado! ¡Lanto a laseddoss! ¡No! ¡A! ¡Haz no! ¡Le juro! ¡Vamos! 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 ¡Vienen un helicóptero! ¡Vamos! ¡Trae refuerzo! ¡Ojo! ¡Mira la nada! ¡A un tango a los 100! ¡Enemigos, vuelve a la plataforma! ¡Enemigos, ya llegará! ¡Se lo pasará el año! ¡Puedo pasar a los 30 metros! ¡Batido! ¡Enemigos! ¡Elimínalos! ¡Avante! ¡Voy a ocupar la opción de por... ¡Mantando la arma! ¡Se movilizan! ¡Listos para seguir! ¡Venga aquí! ¡Listos para seguir! ¡Venga aquí! ¡Lancen cuerdas! ¡Cuerda desplazada! ¡Llegan, Kik! ¡Les toca extracción! ¡Los Buker, conmigo! ¡Paso 1! ¡Cierre los reguladores de presión! ¡Paso 2! ¡Sobrecargue el sistema de incendios y vuélelo en pedacitos! ¡Al llegar arriba podremos disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están despiertos! ¡Están despiertos! Nuestros disparos destrozarán ese metal. ¡Estejado! ¡Vamos a la cubierta, Bugs! ¡Cinta! Moló con las cargas. ¡A cubierto! Kik, estamos dentro y avanzamos por el este. Vale. Los reguladores de presión están delante. Estea, alerta. ¡Ges, a mi señal! ¡Vamos! Los rincones. ¡Enemigos, cuidado! Pasillo despejado. Sigamos. Alguien habrá oído eso. ¡Cuáles tenemos! ¡Tenemos más paracaidistas en camino! ¡Defiendan su posición! ¡Voy a otra posición! ¿Otra cargas en esa puerta? ¡No tengo la mira! ¡Al suelo! ¡Granada aturdidora! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Entendido! ¡Despejado! ¡Faltó poco! Por aquí se llegan los reguladores. ¡Ojo al disparar! ¡Necesitamos vivo al capataz! ¿Qué está haciendo? ¡Silencio! ¡Apáguelo ya, chico! No, no, no lo hagas. ¿Para qué está allí? ¡Fuere! ¡Gigan! ¡El quemador está apagado! ¡No se acerque a la gorra de perforación! ¡Se va a poner feo! ¡Recibido! ¡Despejado! De acuerdo, vayamos arriba. Tranquilo, no vayas a disparar hasta que yo dé la orden. ¡Esperen! ¡No se acerque a la gorra de perforación! ¡No se acerque a la gorra de perforación! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos un helicóptero para la extracción! ¡Lo arrancamos! ¡Estamos a dos minutos de la sala de mando! ¡Vamos por el norte! ¡Les estaremos esperando! ¡Suscríbete! 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 ¡El centro de mando está por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡La última! ¡Ven! ¡Dime prisa! ¡Gigan! ¡Vamos a la cubierta de conductos! ¡Oído! ¡Iremos tan bajos como podamos! ¡Ahí estás! ¡En marcha! ¡Cierta! ¡Gigan! ¡Esto de libre! ¡Gigan! ¡Esto de libre! ¡Por favor! ¡Jariciones! Gracias por ver el video.